No, porque hoy la vemos, ¿a poco no como más radiante? Algo te hiciste, ¿eh? No me hice nada, estoy maquillada, o sea, él no Algo trae No, no me hice, de hecho, hoy en mi canal de YouTube sale a lo mejor lo que puede marcar la diferencia ¿A qué hora sale? 11 de la noche A ver, pero es lo que me estoy imaginando No sé, tienes que verlo, una noticia Probablemente sea Guapís Se le ve distinto el cabello, le brilla Ah, pues el cabello Los ojos Los ojos Es radiante, muy radiante Mira, le brilla el cabello